¿Qué tal? Dios le bendiga, estamos de camino en este momento a recoger a la cumpleañera. La verdad que quiero agradecerle a todo aquel que me ayudó a completar este proyecto en donde podemos celebrarla a ella. En el día de hoy pues vamos a continuar la celebración, vamos a hacer algunas cositas para seguirla sorprendiendo y hacerla sentir especial. Así que lo invito a cada uno de ustedes que vengan con nosotros y vamos a disfrutar de este día. Bueno, aquí estamos ahora en una floristería en donde vamos a buscarle un detalle muy especial que toda reina necesita. Esperemos que le guste, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya adquirimos el detalle muy especial. Aquí lo tienen. Como pueden observar, es una pulsera muy bella. de rosa. Esperamos que le guste. Creo que va a ir perfecto para una reina como ella. A ver si le gusta. Bueno, por ahí viene la cumpleañera. Viene muy bien acompañada, como la podemos observar. ¡Guau! Pero qué elegancia. ¿Y quién es ese galán que viene al lado de ella? ¡Saludos! ¡Hola! La estamos grabando aquí en vivo. Esperamos que esté pasando un feliz cumpleaños. ¿Cómo se siente? ¡Ay, mi victoria! ¡Es feliz! Sí, muy feliz, ¿verdad? ¡Muy feliz! ¿Y ese galán que usted tiene al lado de suyo? ¡Ese es mi esposo! ¡Ah! Un hombre que me imagino que se siente muy orgulloso. Claro que sí. Por ahí tenemos otro camarógrafo que viene a acompañarlo. Simplemente, pues, quería dejarle saber, bueno, una pregunta, antes de nada. Quería saber acerca de sus mensajes que recibió anoche. ¡Guau! Lo recibí esta mañana. ¿Esta mañana? A las seis de la mañana. Y me dejó, mira, bien emocionada. Y todos los mensajes que me dejó todo, mi nieto, mi hijo, mi papá. ¡Oh, my God! Se me gusta bien feliz, bien feliz. Bueno, pues, me alegro mucho. ¿Sabes que había un video que no llegó a recibir? Sí, es un video sorpresa. Pero eso se lo vamos a mostrar más tardecito. ¡Oh, my God! Así que vamos a seguir por acá. Ok, ok. Y aquí Jonathan ahora le va a hacer entrega a la cumpleañera. de un detalle que le trajo. A ver que lo abra. Y ahora el esposo se lo va a poner en su mano, como una pulsera. Póngasela ella en su mano. ¿Por qué usted es una reina? ¿Me quito la tó? No, no. En su mano, simplemente como una pulsera. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está bella. ¡Te gusta! Nos vamos a seguir gozando. Nos vamos a seguir. 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 Yo ya lo puse para la foto. Frankie quería uno, frambuesa, ¿cómo se llama? Sí, rueda pasa. Sí, rueda pasa. No lo pudimos conseguir. No lo puse. Vamos a confirmar con uno que había ahí, pero... Mami le sugerió uno. ¿Le gusta ese que ya le sugerió? Sí. No lo puse. No lo puse. No lo puse. No lo puse. No lo puse uno, Me lo puse... No lo puse. Música Simplemente, la persona que está en la República Dominicana quisiera saber algo de las cosas de usted, yo creo que es acopiado que usted le diga simplemente, ¿cómo se siente? Yo me siento súper feliz, súper feliz, me ha llenado de alegría y gusto, al saber que tengo unos hijos maravillosos, una familia maravillosa, no me esperaba esto, y nada, ¿qué una madre puede esperar? Nada más de esto, imagínate Bueno, quería dejarles saber que hay un video más que usted todavía no ha visto, y yo creo que es justo que usted lo vea, porque es un video precioso, el cual, usted sabe que muchas personas le dejó un mensaje muy bonito, Y fueron tantos los cariños que le enviaron, que yo quise ponérselo en orden, pero hubo una persona aquí, que no la pude agregar, y antes de que ella sepa de quién estamos hablando, pues ustedes lo pueden observar aquí, Sí, sí, esta persona es una de las personas que me ayudó a recopilar los mensajes para usted, una persona muy especial, y aquí tiene para que vea quién es, ¿Es esa? Sí, ajá, entonces aquí, vamos a ver Hola, feliz cumpleaños, gran vida, estoy muy feliz y contenta de verla cumplir un año más de vida, le deseo mucha salud, muchas bendiciones, y larga vida sobre todo, ojalá que pueda cumplir los años que tiene papá y que podamos verlo, Le envío un abrazo fuerte, un beso grandote, que disfrute su día, la queremos mucho, todo aquí en la familia, y esperemos verlo pronto, que disfrute su día, feliz cumpleaños, besos. ¿Qué tal le pareció su sorpresa? Está de linda, bella, bella, bella. Bueno, pues la verdad que, como le estaba diciendo, son muchos a las personas que quisieran poderle desear y compartir con usted este día especial, entre esas personas, hay unas más que otras que quisieran estar aquí y hacer lo posible, pero no pudieron, pero sabemos que, de una forma u otra, ya se han comunicado con usted, y le han extendido su amor y su cariño. Pues vamos a seguir por otra ruta, ahora que estamos llegando a un lugar para tomarle unas fotos, ¿le gustan las fotos? Claro. Bueno, está usted vestida muy bella, creo que está lista para el día precioso que nos espera, ya que Dios no ha conseguido un día brillante, ahí tenemos un chofer privado que hemos contratado para el día de hoy, salgándonos por allá. Sí, ese es mi nuero bello, el nuero hermoso, lo amo. Gracias a Dios. Digo, mejor decir mi hijo también. El amor es justo. Ay, bien. Podemos estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Oh, guacha! ¡Oh, que yo di cómo conseguí la marcha! ¡Ay! Pues muchas gracias, estaba bien bonito todo. ¡Precioso! ¡Gracias! 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 ¡Yo también la quiero mucho! ¡Gracias! 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 ¿Y esas flores para quienes serán? ¿Está lista para verla? ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Este... Miren aquí la vista de aquí, señores. Jenny. está grabando así que ya tú sabes miren esto mami estamos grabando aquí diargo por favor yo no sabía que ustedes están especiales para ustedes porque mira yo me lo he pasado increíble oh sí oh my god que 60 años más bueno quiero que se sienta más oh my god como fue jenny pero franklin no quiere hablar y y no se apague la gente la gente ah ah y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.